Necesito la calle para porque doña Una casa nueva donde pueda vivir El brillo de marqueta ya empieza a secar La mirada policiaca de los perros de aquí El moto por carretera El moto por carretera Me salí de la escuela por la falta de acción Y cambié mis materias por el fútbol de salón En la tierra de chego me tope con el rey Ya no aguanto la muerte, ya no aguanto la ley El moto por carretera El moto por carretera Oigo voces de noche, la llamada de Dios Necesito una copa, necesito un doctor Mis amigos la aburren, siempre el mismo danzón Algo ocurre en la esquina de esta pobre nación El moto por carretera Los muchachos rebeldes se murieron de alcohol Agarraron sus trapos y se fueron de aquí No cambiaron el mundo, no incendiaron el sol Mucho menos ahora estos niños del PRI El moto por carretera 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 Hay violencia en la muerte, ya no aguanto la ley Hay violencia en su violación Hay violencia en tu televisión La netopo carretera Cuando yo nací me estudié en una prisión Cuando yo nací me estudié en una prisión He vivido aquí en sus patios de cristal He vivido aquí en sus patios de cristal ¡Suscríbete al canal!